A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo ensayo dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas y seleccionar la categoría donde quieras añadir la pregunta. Pulsamos el botón crear una nueva pregunta y seleccionamos tipo ensayo. En primer lugar comprueba que se elegirá la categoría correcta. Asigna un nombre a la pregunta. A continuación especifica el enunciado de la pregunta. Aquí puedes especificar la puntuación de la pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Esta red de alimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarle a decir al alumno una posible respuesta correcta. Por ejemplo... El formato de respuesta facilita al alumno la manera de dar la respuesta a la pregunta. Puedes elegir entre las opciones. Editor HTML. Es el editor que se sitúa en todas las cajas de texto de Moodle. El que ves ahora la imagen. Editor HTML con selector de archivos. Destinado a que el alumno pueda subir un archivo a esta pregunta y de su explicación en el editor de texto que ves en la imagen. Texto sin formato. El alumno escribirá sin un editor de texto de ayuda. Sin texto. El alumno no dispondrá de ningún editor y solo se permitirá la subida de archivos para la pregunta. En este desplegable puedes elegir si es necesario que el alumno escriba en esta pregunta o si por el contrario es opcional. Si lo marcas como obligatorio y el alumno no responde con texto a la pregunta, Moodle la dará directamente como incorrecta no teniendo que corregir esta pregunta de manera manual. Tamaño de la caja de texto de entrada del alumno que se va a mostrar en el examen. Por defecto está en 15 líneas pero puedes ampliarla o hacerla más pequeña. Permitir archivos adjuntos. No si has elegido las opciones editor de HTML y texto sin formato. Si has elegido la opción de editor HTML con selector de archivos o sin texto, debes especificar el número de archivos que pueden subir los alumnos. Al igual que pasa con el texto, puedes indicar si subir un archivo de la pregunta es obligatorio o no. Recuerda que si marcadas como obligatoria y el alumno no sube el número de archivos especificado, Moodle dará la pregunta como incorrecta no teniendo que corregir la pregunta de manera manual. La plantilla de respuesta muestra una entradilla dentro de la pregunta para orientar a los alumnos a contestar la pregunta. En el informe para los evaluadores se trataría de una descripción para nosotros. Esta información nos mostrará al alumno. Guardamos los cambios. Y ya estaría creada nuestra nueva pregunta de tipo ensayo.